Gracias, señor presidente. En primer lugar, agradecer a la bancada del Frente Amplio y al conjunto de integrantes de esta Cámara que hacen posible realizar un homenaje a Hugo Cores a 10 años de su muerte. En realidad, lo que nosotros queremos homenajear hoy es el ejemplo de vida de este luchador político y social profundamente comprometido con las luchas de nuestro pueblo y con las luchas de liberación en el mundo. Queremos agradecer también a Juan Ángel Urrussola que realizó una recopilación de fotos de Hugo Cores que comienzan con fotos familiares y que en el desarrollo nos van documentando diferentes aspectos de la lucha del trajinar político de Hugo Cores y quienes junto a él participaron en los procesos de lucha que llevó adelante. La realización de este homenaje va a contar con el aporte invalorable, por ejemplo, del libro de Ivón Trías, Hugo Cores, Pasión y Rebeldía en la Izquierda Uruguaya, de Raúl Olivera y Sara Méndez, Hugo Cores, La Memoria Combatiente y sin duda que aquellos que participamos junto a Hugo en todo el desarrollo de la trayectoria de compromiso de entrega a las causas populares hemos ido desarrollando e intercambiando. Hugo, el integrante de una familia obrera, de una familia de obreros textiles, familia obrera y comunista. Su padre, Julio Cores, su madre, Irma Pérez, trabajadores textiles que se trasladaron a Argentina producto de la crisis que sufrió esa industria y la crisis producto de esa crisis global del año 29 que también golpeó a Uruguay, se trasladaron a Argentina, Hugo nace en Villacrespo y allí comienzan una serie de gestiones familiares para tratar de convencer a los Cores Pérez de retornar a Uruguay porque el advenimiento de un nuevo integrante de la familia hacía que todos ellos añoraran poder compartir esos espacios familiares. Vuelto a Uruguay vivían en el cordón, Hugo va a la escuela España en 18 y Joaquín Requena y ya en el liceo tal vez porque había vivido desde tempranas épocas lo que eran las vivencias políticas de las discusiones en su casa en torno al quehacer internacional, a lo que implicaba el desarrollo de la Segunda Guerra. Cuando llega al liceo participa activamente y su primera huelga como estudiante es en torno a la lucha en solidaridad con la autonomía universitaria. Estando en el liceo, Hugo a los 15 años, según él mismo expresaba y está recogido en algunas de las publicaciones que hacíamos referencia al principio, dice a los 15 años me daba vergüenza que mis amigos, los amigos del barrio, gurises de mi misma edad, trabajaban en jornada completa y yo de alguna madrenera andaba bobeando en la playa o en las calles e inmediatamente logra conseguir trabajo y asume con su menguada retribución, asume eso que le llama el orgullo laburante y que lo va a mantener a lo largo de toda su vida en el vínculo con sus pares cuando estudia historia en el Instituto de Profesores Artigas donde al mismo tiempo comienza a plantear los exámenes de ingreso al Banco de Seguros del Estado donde desarrolla su actividad militante en la lista 1955 y en el desarrollo de AEU. en la década de 60 Hugo asume responsabilidades en la dirección de su sindicato y le toca nada más ni nada menos que enfrentar la durísima huelga bancaria del año 69. Huelga bancaria que significó en el marco de la militarización de los trabajadores que llevaban adelante esa huelga al igual que le había sucedido a los trabajadores de la UTI y de otros gremios enfrentar una situación muy dura con encarcelamiento de dirigentes sindicales, con traslado de ellos al interior con una situación en la cual se va generando un proceso en el cual la experiencia de lucha que hace el gremio y decimos el gremio porque tal vez esa experiencia de lucha bancaria fue una apuesta a la participación de la gente desde apuestas a las resoluciones democráticas, a la discusión, al intercambio, a la solidaridad recibida y aportada desde y hacia otros gremios enfrentan situaciones muy duras, a la asociación de bancos, desarrollan formas de vínculo con los distintos trabajadores para poder auxiliar a aquellos que están presos, a aquellos que habían sido trasladados al interior tratando de asistir a sus familias en el sustento diario y organizando una huelga que tiene características sumamente importantes. esa experiencia, ese bautismo de fuego de Hugo en las luchas sindicales, en las luchas populares que llevó a los trabajadores bancarios a impulsar un contacto mucho más directo con otros gremios de la industria con lo que tal vez no tenían una historia de compartir experiencias concretas de solidaridad bueno, fue una escuela muy importante para Hugo y para todos quienes desarrollaron esa actividad. Hugo ya venía de una experiencia de militancia política importante años anteriores a esos episodios podemos referirnos a su integración a la FAO en el 57 las discusiones que se afrontaron en la FAO cuando el advenimiento de la revolución cubana y esa esperanza en el continente americano de enfrentar el imperialismo norteamericano y enfrentarlo en forma triunfante que de alguna manera atravesó todas las discusiones de la izquierda latinoamericana. Bueno, Hugo que integraba la FAO decía que en 1959 cuando Fidel Castro estuvo en Uruguay y transmitía esa experiencia de lucha de la revolución cubana dijo ahí dejé de ser anarquista y esto no implicaba romper sus vínculos afectivos con luchadores a los cuales Hugo le tenía un inmenso afecto pero Hugo era muy estricto decía no se puede ser más o menos anarquista, más o menos marxista, hay que ser riguroso en las definiciones y por tanto él comenzaba un proceso de asimilación de una concesión marxista que siempre lo dijo el marxismo para nosotros no es un dogma, es una herramienta para analizar la realidad y Hugo siempre fue contrario a las verdades reveladas, a las verdades absolutas hubo era cuestionador, hubo era promotor del pensamiento crítico era promotor de debates, de discusiones donde la persuasión era un aspecto fundamental fue vicepresidente de la CNT en el congreso de la CNT que proclaman a José de Lía presidente y a Vladimir Turianchi y a Hugo Cores representantes de dos corrientes sindicales distintas y que de alguna manera conformaban esa expresión de la unidad en la diversidad del movimiento sindical, ese proceso de unidad de los trabajadores uruguayos que es un distintivo en el mundo y que tuvo la participación y se logró por la participación de militantes comunistas, anarquistas, socialistas, cristianos y que de alguna manera marcó algo que sigue siendo reconocido a nivel internacional ese proceso de unidad en la diversidad que la unidad de los trabajadores era mucho más importante que las divergencias entre los dirigentes pero los dirigentes no dejaron de discutir y no dejaron de ir a las asambleas con distintas posiciones y tal vez ahí radicaba la riqueza enorme de los debates por ejemplo entre Hugo Cores, León Duarte con otros dirigentes de otras corrientes como Vladimir Turianchi, como Félix Díaz porque venían avalados por los discutidos en sus asambleas miles de trabajadores en Funza, en la UTE, en el puerto, en las asambleas de AIBU el debate en el seno del movimiento popular, en el seno del movimiento obrero implicaba ese intercambio de ideas y de ir construyendo síntesis de unidad Hugo a su vez participa en la construcción de la resistencia obrero estudiantil y en una, posterior a una acción de resistencia de las tantas que encaraban los compañeros de distintas corrientes de la izquierda uruguaya al finalizar esa acción de resistencia que al parecer había tenido resultados importantes para la lucha Hugo matriza una frase que pasó a ser patrimonio de la izquierda uruguaya y del movimiento popular el arriba a los que luchan es una frase matrizada por Hugo Cores después de una experiencia exitosa de resistencia el 23 de agosto del 72 la ROE convoca a un acto de homenaje a Saco Iván Cet allí hablan Hugo Gerardo Gatti y otros oradores ese acto de solidaridad donde claramente se marcó la vocación de lucha contra el avance del autoritarismo en Uruguay se expresó la solidaridad internacional se marcó claramente el rechazo al avance de posiciones militaristas en Uruguay al finalizar ese acto Hugo Gerardo Gatti Mauricio Gatti Rubén Prieto y otros compañeros son requeridos por las fuerzas conjuntas requeridos por las fuerzas conjuntas Hugo permanece en Uruguay en forma en forma clandestina e impulsa junto a la ROE pero podríamos decir que es uno de sus principales interlocutores un llamamiento a un septiembre de pelea en el 72 por salario y libertad que ponía en primer lugar la lucha por la libertad de los presos por los ya miles de presos políticos que existían en el país Hugo hace circular y se escuchaba en varios lugares de concentraciones estudiantiles obreras un casete en el cual convoca a organizar esa lucha por salario y por libertad y por la libertad de los presos se convierte estando clandestino uno de los principales animadores de la huelga general derrotada la huelga Hugo perseguido ya en plena dictadura se traslada a Argentina con nombre falso y allí había que asegurarse que Hugo llegaba a sano y salvo en Argentina y allí quien fue designado para acompañar a Hugo estando este compañero en otra situación estaba una situación legal digamos todavía compañero designado es el compañero de largas luchas de Hugo Cores que hace ese viaje con Hugo y comprueba que Hugo había llegado sano y salvo ese compañero es Carlos Coiquiño que participó en numerosas actividades conjuntamente con Hugo y que de alguna manera confirma que Hugo se encontraba en Argentina que Hugo ya se había integrado a las tareas de denuncia de la dictadura que se había integrado a la preparación del Congreso del PPP el 14 de abril del 75 horas después de haber mantenido un contacto con otro referente histórico para nosotros y para el izquierdo uruguayo como Gerardo Gatti donde analizaban la situación que estaban pasando compañeros presos en los penales en los cuarteles Hugo es secuestrado en una operación conjunta de la triple Argentina y la dictadura uruguaya en el local de correos donde Hugo iba a buscar correspondencia percibe que va a ser secuestrado corre entra en un bar con su celda en la mano y dice soy Hugo Cores me secuestran avisen al Congreso allí un senador argentino realiza la denuncia y tanto en Argentina como en Uruguay como en los países de la región comienza un proceso de denuncia que tiene repercusiones internacionales muy importantes la CGT francesa participa activamente en esa denuncia tan fuerte en la denuncia internacional que tiene que blanquear la detención de Hugo y aparece en manos casualmente de la policía federal argentina y está en la brigada de San Justo unos meses y después en la cárcel de Sierra Chica después es deportado es deportado a Europa donde bueno Hugo es informado de los breveses de la derrota que sufre el PVP en Argentina con la consecuencia de compañeros muertos de compañeros y compañeras desaparecidos ellos y sus hijos esto es un peso que sostuvo Hugo a lo largo de toda su vida y todos aquellos que sobrevivimos a esa situación el peso del secuestro de los compañeros de la desaparición de los compañeros y compañeras se desarrolla actividades muy fuertes de denuncia en Europa allí junto a Erro muchas veces con Wilson Ferreira Aldunate y con Susana Sierra de Ferreira quienes homenajeamos hace unos minutos realizan denuncias importantes junto a Juan Raúl sobre el terrorismo de Estado en la región participan con Tota Quinteros en diferentes tribunales internacionales y hacen de alguna manera una actitud sistemática de denuncia de lo que significaba el terrorismo de Estado pero al mismo tiempo Hugo era consciente que había aspectos pendientes que el PVP se debía una respuesta a sí mismo de cuáles habían sido las razones de la derrota porque no se trataba simplemente de decir la fortaleza de la represión y el terrorismo de Estado se habían cometido errores errores desde el punto de vista teórico errores desde el punto de vista según se señalaba en una autocrítica muy profunda muy dura que se hizo en el 77 porque la autocrítica forma parte del ADN de la izquierda analizar los errores teóricos que habían permitido que esa derrota se concretara esa conferencia que se convoca en Europa en el 77 es el proceso de inicio de recomposición de fuerza del PVP y la decisión de volver a la región porque uno de los aspectos que estaba implícito que había que volver a la región y Hugo vuelve a la región y vuelve a Brasil cuando la dictadura uruguaya detecta la presencia de Hugo en Brasil organiza la llamada operación zapatos rotos para irlo a buscar a Porto Alegre no logran detenerlo secuestran a Lilian Ceriberti y a Universindo Rodríguez junto a los hijos de Lilian y de alguna manera en algo que los medios brasileños desarrollaron en algún momento Hugo les monta una ratonera a la patota de Ferro y demás que fueron a secuestrarlo y hace que periodistas brasileños vayan a la casa donde estaban secuestradas a Lilian y Universindo y esa denuncia en primer lugar les salve la vida y posibilite posteriormente el traslado esto fue fue algo desarrollado por Hugo en las peores situaciones de falta de infraestructura de aislamiento Hugo les arma una ratonera a los represores que fueron a Brasil a secuestrar a los compañeros y logra salvar la vida de Lilian de Universindo y de los hijos de Lilian en el 83 Hugo vuelve a Argentina junto a Mariela Salaberry y Sofía la hija de ambos ingresa entre finales del 83 y principio del 84 ingresa clandestinamente a Uruguay y mantiene vínculos con quienes estaban desde adentro desde el país resistiendo a la dictadura en el 84 se reinstala en Uruguay contribuye a la conformación de la izquierda democrática independiente posteriormente en un proceso de intento de acumulación de fuerzas con otros sectores entre ellos el MLN el MRO el PCT y otros se conforma el movimiento de participación popular en 1989 Elio Sartú y Hugo son electos diputados desarrollan una tarea profunda en defensa de los derechos de los trabajadores en defensa de los derechos humanos en el 94 siendo Hugo diputado Hugo había sufrido varios atentados es bueno señalarlo la voladura de su viejo Volkswagen el vaneamiento a su casa y demás y eso motivó denuncias muy fuertes de que seguían operando elementos vinculados al terrorismo de Estado seguían operando en democracia en medio en medio de discusiones políticas de la situación de la época de las nuevas coyunturas y demás el PVP en el 94 discute su separación del MPP fue una decisión muy discutida en el PVP pero resuelta lo que no tuvo ninguna discusión fue el planteamiento de Hugo Cores de entregar inmediatamente la banca hubo inmediatamente el sábado en la noche resolvimos separarnos del MPP y el lunes de mañana Hugo ya estaba tramitando en el parlamento porque ante los compañeros del MPP lo habíamos hecho en la misma noche del sábado estaba tramitando su renuncia a la banca y conjuntamente con la renuncia a la banca de diputados la renuncia a las bancas en la junta departamental y allí renuncian Tota Quintero Pedro Colotuzo y Miguel Fernández renuncian también inmediatamente porque sobre eso no hubo ninguna discusión cuando el Frente Amplio llega al gobierno Hugo escribe sobre el papel de la fuerza política en un gobierno de izquierda escribe cosas muy importantes como por ejemplo su concepción de lo que es gobierno y plantea por ejemplo en un artículo publicado en el 2005 gobernar es luchar y hay algunos párrafos que nosotros queremos hacer referencia porque nos parece que de alguna manera identifican el pensamiento de Hugo gobernar es luchar la vida es lucha tanto en lo individual como en lo colectivo lucha entre el compromiso de la acción política contrapuesto la pasividad más cómoda menos expuesta a los fracasos lucha entre lucha entre expresar un pensamiento crítico y la inercia que nos invita a callarlo porque puede herir la susceptibilidad de alguien que tiene poder Hugo desarrolló y profundizó el pensamiento crítico de la izquierda de su concesión partiendo de la base de que no es posible gobernar desde la izquierda sin una profunda movilización social sin un profundo contenido de participación sin un arraigarse plenamente a las concesiones que llevaron a las fuerzas de izquierda a ser gobierno Hugo lo desarrolla esto permanentemente lo escribe las contratapas de la república son una referencia de la época en sus posicionamientos y al mismo tiempo desarrolla posiciones que tienden a eso tienden a organizar ayudar a organizar al pueblo Hugo se manifiesta conjuntamente con el pvp pero varias organizaciones de izquierda y varios referentes varias personalidades en rechazo al planteado TLC con Estados Unidos en el 2005 y Hugo es un firme militante en la convocatoria y plantea que es una buena señal y una buena noticia que el movimiento sindical que los cooperativistas que las bases del frente amplio planteen su posición contraria a la firma de un TLC con Estados Unidos y esa movilización que fue impulsada por muchos logra como resultado que se detenga ese proceso que a algunos le llamaban el último tren un tren que desde nuestro punto de vista nos hubiera pasado por arriba en los años previos a su muerte Hugo muere muy joven muere con 69 años participó activamente en la conformación de la Comisión Nacional por la Anulación de la Ley de Impunidad Hugo venía batallando escribiendo dando debates en los congresos haciéndolo públicamente de que en realidad la impunidad el combate a la impunidad el erradicar el eliminar la impunidad no era algo que tuviera que ver con el pasado sino que tenía que ver con el futuro democrático de las nuevas generaciones de Uruguay y fue absolutamente consecuente con eso semanas antes de morir venía integrando esa Comisión Nacional por la anulación de la Ley de Impunidad seguramente hay muchas facetas que uno podría destacar de Hugo Cores destacar su condición de luchador social de militante y dirigente sindical su condición de profesor de historia y de historiador su permanente participación en las luchas populares y en la solidaridad internacional su forma de encarar los debates de una forma que y escribió también sobre esto de la posibilidad y la necesidad de tratar de incorporar de entender las visiones de compañeros que con pensamiento y ideología parecida no coincidían plenamente con nosotros el tema de poder desarrollar la unidad a pesar de la diversidad poder desarrollar la unidad como un artículo de primera necesidad muchas veces decíamos la unidad no es un artículo suntuario no es algo que si lo consigo o no lo consigo es más o menos el resultado la unidad es un artículo de primera necesidad pero para construir unidad hay que hacerlo con la honestidad intelectual de ir a fondo en los planteamientos de tener la concesión de que en realidad con llegar al gobierno no se generaron los procesos de cambio y que cuando se llega al gobierno lo fundamental es tener muy presente el programa y tener muy presente con quienes construimos el camino para ser gobierno Hugo lo tenía muy claro lo desarrollaba permanentemente el tema de la participación no podía ser un aspecto en el cual fuera para llenar el ojo el tema de la participación implicaba someterse al análisis y al veredicto de los compañeros en los diferentes lugares en el sindicato en la cooperativa en la organización política en el barrio y eso a nosotros nos marca que en realidad cuando estamos homenajeando a Hugo en esas diferentes facetas tal vez haya una que condense toda esa dimensión la dimensión del luchador en las distintas etapas que le tocó vivir asumiendo a plenitud la etapa que le tocó vivir en nuestro país en la región en el mundo asumida con un compromiso que es el que nosotros hoy queremos reafirmar como PVP como Frente Amplio para nosotros los homenajes no son rituales no son marcar cada tanto tiempo las bondades del homenajeado para nosotros los homenajes son reafirmación de compromiso la reafirmación del compromiso de llevar adelante esas ideas esos planteamientos esas posiciones políticas ese pensamiento crítico esa voluntad inquebrantable de lucha que Hugo Cores nos marcó a lo largo de toda su vida y que queremos sintetizar en esa frase el matrizó arriba los gritos para nosotros entonces los granos nos marcó en esa frase la ley de que nos marcó en esa frase el matrizó la ley